Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres empecé a querer en el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad de tus promesas ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse ¿para qué? Si tú te vas ¿qué será de mí? 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 A tus detalles cariñosos me acostumbré me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse ¿para qué? Si tú te vas ¿qué será de mí? 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 Si tú te vas ¿qué será de mí?